¿Puedes pasar? ¿Por qué tú te fuiste? ¿Por qué te pido algo? ¿Por qué te pido algo? ¿Por qué no te pido algo? ¿Tienes que corregionar? ¿Por qué no te pido algo? ¿Por qué te quiero negar? ¿Tienes que tu miedo? ¿Preguntales a tu pelo? ¿Y es que ella no ha negado? ¿Por qué te pido algo? ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!